21 de Diciembre, celebración del Espíritu de la Navidad. ¿Qué se hace en el Día del Espíritu de la Navidad? ¿Cómo vamos a celebrar el día? Lo más hermoso y recomendable es reunirse en familia y amigos. Tengamos abundancia de comida en la mesa, dulces, frutas y lo que te guste, por ejemplo flores, plantas, botellas de vino con copas. Es un día grandioso para celebrar y compartir. ¿Qué hacer el 21 de Diciembre, Día del Espíritu de la Navidad? Antes de las fiestas de Pascua, el espíritu de la Navidad baja a nuestro planeta y nos visita. Se cree que es entre las 10 y 12 de la noche. Esta es la hora perfecta para agradecer lo recibido y hacer las peticiones para el nuevo año. Esto de acuerdo a las creencias de cada persona. Se dice que en esta fecha, cada año, el espíritu de la Navidad baja a la tierra y visita a todas aquellas personas de buena voluntad por la noche. Específicamente entre las 10 y las 12 de la noche, un espacio propicio para hacer peticiones y agradecimientos, de acuerdo con quienes celebran esta tradición.